¡Suscríbete al canal! Y ahí vuelve con fastidio las parejitas Bárbara. Sí, ahí Ledesma estaba. Campeonato. El zurdazo de D'Alessandro Brown. Atrapa la pelota el arquero de Colón de Santa Fe. La salida rápida con el zurdo Alan Ruiz. Cortaba, o al menos lo intentaba Nico Domingo. Escapa por un costado muy bien el zurdo Alan Ruiz. El cambio muy bueno de Alan Ruiz para las espaldas. Sí, señor. Y probablemente Valanta tenga su lugar de aquellos jugadores que están lesionados. O sea, también Pisculici que hace un tiempito que no viene jugando, pero ya está bien. Alan Ruiz, la pisa el zurdo. Sale jugando con categoría Alan, tocando para Clemente. Lagos. Venegas. Falta de Domingo contra Alan Ruiz, que comienza a progresar en campo. Punto de Baro Vero. Se acomoda Ruiz. Ese es Venegas que ya ganó en el área. Atención al flaco Germán Conte. 0-0 está el partido. Viene el centro de Ruiz. Sale Baro Vero. En offside. Quedó golpeado Baro Vero. Sí, el chocó. Ya se recupera el arquero de River. Y este violento derechazo de Marcelo Baro Vero. Arriba responde. De cabeza Ledesma. Presiona Alan Ruiz. Presiona Esperduti. Se viene Colón. Se viene. Alan Ruiz. Esperduti. Por adentro Figueroa. Por adentro Figueroa. Al córner la termina sacando. En esa jugada, ¿cierto? D'Alessandro tuvo la claridad para jugar la larga. Se volvió Colón aquí. D'Alessandro Martínez. Martínez el centro. Engancha Martínez. Tiene el primero River. Martínez. 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 Espera Alonso. Saca a Venegas. Insiste River. Suciste el peligro. Sobre el arco. Sobre el área de Colón de Santa Fe. Con la pelota del zurdo. Andrés D'Alessandro. Domingo. Este es Milton Kasko. En el área de Espera Alonso. En el área de Espera Vega. En el área de Espera Mamana. ¡Gol! En Barcelona. Del otro lado tuvimos, así como hablamos de Lagos. Recuperación de Esperduti. Se viene Figueroa. Seguí la pared. Poncio. Alan Ruiz. Le queda a Lagos. La bajaba para Alan. Allí va Alan. Al arco Alan. Allí va Ruiz al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Colón de Santa Fe. Pueblo Sabalero. Ahora. Color uno. River uno. Alan Ruiz el autor del gol. De una pelota larga. La segunda jugada. La continuidad de ese pelotazo. Alan Ruiz la va haciendo para él. Y River lo deja patear. Se acuerda tarde. Domingo ya estaba lejos. Casco queda a mitad de camino. Gran latigazo de zurda. De una de las mejores zurdas. Que tenemos hoy en nuestro medio. De entrada él supo. Nacho Fernández que toma marca. Libra la pelota. Está parado. Plantado. Iván Alonso. En el palo. Queda Vega. Viene el centro. Cerradito. ¡Venega! Que cerca estuvo Colón. Que cerca estuvo Ledesma. Ledesma. Ah, Gallardo se dio vuelta. Lo miró Vizcay. Y le dijo dos veces. Ya no cabeció el mismo. Ledesma. La tira larga. Ledesma. Va bien el centro. Espera Espardute. ¡Gol! Esto es lo que tiene Colón. Si recupera antes del círculo central. Antes de la mitad de cancha. Enseguida está en el área. Gran velocidad tiene. Y para jugar abierto. Figueroa en este caso. Lejos de Mamana. Barobero sale tímidamente. Protegida. No había que perderla en lugares inoportunos como la perdió River. Como aquí también. La perdió en la salida Nacho Fernández. La recupera de Desma. Alta de Nacho está amonestado Nacho Fernández. Uy, se va. Se va, se va. Se va. Está amonestado. Por eso la desesperación. Roja para Nacho. Aquella fue la amarilla. Que cortaba la contra de Espardute. Claramente para amonestación. Y esta es la segunda. Donde él hace lo posible para no hacer el foul. Le des más baja una velocidad. Dos contra uno. Con diez quedó River por la expulsión reciente. De Nacho Fernández. A balón detenido de la orden. Rapalini. Alan Ruiz quiere. El segundo en su cuenta personal. Haza el tercero para conjunto de Franco. Allí va Alan Ruiz. Al arco. Barbuero. Salida de Colón con Iberbia. Comparte la Lledisma así. Cambia el esquema Gallardo rápidamente. Lo hace cerrar al Piti Martínez. Ahora un poco más por adentro. Se va habilitado Alan Ruiz para el tercero. Alan Ruiz afrontó al arquero. Alan Ruiz al arco. Gol, 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 gol. No le agarraba la referencia River a Alan Ruiz. Poncio coreso hace delante. Alan Ruiz lo que hace en realidad es un rodeo para picar del medio hacia afuera, lo busca bien Figueroa conduce como generalmente Alan Ruiz, define como un 9 el zurdo clave, absolutamente clave por posición, pero sobre todo por pegada en aquello del empate y en esto que hace, haciendo un movimiento de un centro delantero, le decíamos parte como 9 o le hacen 3 o 4 goles en los partidos bueno, parecido pero al revelo de River porque le metió 3 en el campeonato de visitante Belgrano le metió 3 central y ahora le mete 3 Colón de Santa Fe todos en este campeonato, el centro remate ¡Gol! Alan Ruiz ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón de Santa Fe insólito, pida disculpa Baro Vero, torce del segundo tiempo Alan Ruiz el autor del cuarto fue tocando hacia atrás River terminó en Baro Vero no se le mostraban entonces le quedaba la opción de la larga tardó tanto que le quedó Alan Ruiz encima y para colmo buscó frontal medio de Baro Vero bastante más de Baro Vero dirá la estadística mirá como serán las cosas Marcelo que Barzura la cancha menos 3 en el resultado hay que ordenar el medio y además era lo más defensivo que tenía en el banco teniendo en cuenta estas situaciones es el momento de Barzura la domina Vegas presiona Clemente entraba con todo Martínez con todo Alan Ruiz y se trae Palini que no pasó nada quedó dolorido que un medio con más contención que es lo que le pedían muchos aquí a Franco y él hasta ahora no cedía no negociaba otra vez Ruiz así va Nico Silva Baro Vero con su brazo derecho y su mano complemento en el medio y la expulsión de Nacho Fernández todo sucesivo como para ver esta final Balan Ruiz que pase le metió a Nico Silva se va para el quinto Silva enfrentó el arquero Silva Baro Vero Vénegas otra vez Raúl Iberbia señoras, señores final del partido acaba de ganar Colón de Santa Fe un primer tiempo parejo se van al descanso uno a uno un partido disputado pero en el final en el comienzo del segundo tiempo todo fue de Colón fue expulsado Nacho Fernández y se puso arriba en el marcador final del partido en el final del partido